Hey que onda gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a JaviReviews, bienvenidos a su canal y pues quédense en este video porque es de muchísima importancia que lo vean completo es una pagina que les voy a recomendar, la cual es donde yo compro las cosas que muestro en este canal vamos a ver el canal de youtube entramos a mi canal y pues pueden ver muchos productos, pueden ver relojes, pueden ver audífonos también, bueno hasta ahorita lo que he subido son más de esos productos este kit de grabación también lo compré por ahí nada más que me costaba mucho decir poner el link de compra porque esta página en su tiempo también me quedó mal pero fue por puntos que yo ya aprendí y son errores que no pues voy a volver a cometer y eso hace que mis compras sean más seguras, porque en esta página hay muchísima variedad de productos podemos encontrar hasta teléfonos inteligentes, los cuales son de marca china aquí vemos que nos salen teléfonos robustos, teléfonos blackview, es una marca china, no sé que tan buena sea en su momento encargué un teléfono el cual era de un midigi, algo así me salió muy barato y me funcionó muy bien no estoy recomendando esa marca porque tengo entendido que hay teléfonos que si son muy malos de un midigi pero lo que probé yo me costó barato, era como un teléfono de entrada y no me trajo problemas porque pues al final yo sabía que era un teléfono barato también podemos encontrar lo que son por ejemplo accesorios para teléfono los cuales vienen siendo audífonos auriculares bluetooth podemos encontrar también estuches protectores fundas hay muchísima variedad en esta página y lo bueno es que son muy buenos precios los que maneja por ejemplo vemos que una funda te cuesta 46 pesos y estas fundas pues en cualquier puesto así de fundas te cuesta como unos 250 te cuesta hasta 300 si es el case completo aquí vamos a ver precios de 41 de 54 pesos son muchísimos muchísimos la variedad que hay y también para el teléfono que tú elijas aquí en esta categoría tiene puros para iPhone porque creo que es la más comercial pero igual también puedes poner accesorios para móvil y te salen fundas del modelo que tú elijas o también lo puedes buscar pero la mayoría de los productos para que tú lo busques lo tienes que buscar en inglés entonces pues vemos que esta página tiene muy buena variedad y antes de eso pues les también quiero compartir mi página de Instagram que abrí aquí tengo unos audífonos los cuales utilizo mucho la página se llama Javi Reviews y les invito a que me sigan porque voy a estar subiendo historias de productos que voy a comprar y también quiero como que crear esta comunidad pues como esta página es muy variada quiero que ustedes si tienen curiosidad de cómo va a llegar algo o si ustedes tienen ganas de que revise algo pues yo voy a encontrar la manera de comprarlo y así pues se dan cuenta una idea de cómo es que va a llegar el producto y si en verdad vale la pena o si en verdad se ve como en la imagen pues así que pues espero su apoyo y que también compartan este video y que también se suscriban porque esta información en serio que vale muchísimo también vamos a ver aquí lo que son mis pedidos todos estos pedidos yo en su tiempo pues los compré y los recibí me llevo perfecto y todo bien si se dan cuenta son de la paquetería de HL Express tiene muy buenas referencias pues de HL siempre es la paquetería yo diría que la más rápida de México también vemos que está México Express México Express a lo mejor no es muy conocida y de hecho yo no la conocía por ese nombre pero cuando tú encaras el pedido desde China te envían como que un número de rastreo el cual es de CFS pero cuando el paquete ya entra para acá para México cambia la paquetería a Redpack tiene diferente nombre pero te lo termina entregando a Redpack otra cosa que tienes que tomar en cuenta si tú quieres encargar por DHL Express porque aquí si tú quieres encargar algo por ejemplo no sé un accesorio para móvil un cable por ejemplo para tu teléfono tú puedes ver que los precios son muy buenos pero también te cobran envío aquí no vas a tener ningún envío gratis como en Aliexpress o como en Witch todo te lo cobran pero la ventaja es que tú puedes encargar de muchos productos pues de mucha cantidad por ejemplo este cable te cuesta 26 pesos y tú lo quieres comprar lo añades al carrito y ves en el carrito entonces pues ya aquí te sale la cuenta de tu pedido que te va a costar 127 pesos ¿por qué te va a costar 127? porque el envío cuesta 100 pesos pero tú puedes encargar más unidades encargas unas no sé unos 10 cables te va a salir en 574 porque el envío ya te subió pues ya te cuesta 305 porque es más cantidad tú puedes encargar como hasta 11, 12 los que tú quieras pero aquí también tienes que tomar en cuenta que si tú llegas a encargar por ejemplo muchísimo dinero como unos 3 mil pesos a mí los pedidos que me detuvieron que me detuvo la aduana fue porque fue mucho dinero como que la aduana no está permitiendo eso pues de que tú hagas negocio y eso fue lo que me pasó a mí al menos fue con DHL porque DHL cuesta un poco más caro es más rápido pero tiene ese reglamento pues me llegó hasta me detuvo mi pedido y me llegó mensajes de la aduana de Guadalajara casi siempre te lo detiene la aduana de Guadalajara aquí dentro del país que porque quieres hacer negocio con importaciones chinas y todo eso pues y como que se ponen bien estrictos pues la verdad que si van a pedir por DHL Express no pidan 3 mil 500 pesos no pidan 3 mil pesos yo creo que para que sea un pedido sano tienen que pedir como unos 2 mil 500 para que te lleguen todos los pedidos porque puede haber pedidos de variedad pues por ejemplo aquí vamos a ver mis pedidos para que vean aquí tengo un pedido que hice por México Express eso fue nada más de unos audífonos y si me llegó a ver uno de DHL este pedido fue de 2 mil 888 pesos este pedido si me llegó ¿por qué? porque no 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 pedí de 3 mil los problemas que tuve yo fue cuando pedí 3 mil pesos ahí me fue bien mal porque me lo detuvo la aduana en este pedido yo yo pedí este reloj de hecho creo que está en el canal me costó 422 pesos y si me llegó muy bien pedí también esos audífonos los cuales los tengo en el canal que son los Halo GT1 también pedí un mouse y también hice una comparación de un mouse y por todo me salió como unos 288 pesos también pedí una pantalla de una de un teléfono un Galaxy A6 porque lo compré por Facebook un teléfono que estaba quebrado y pues le cambié la pantalla y lo terminé vendiendo o sea que esta página la pueden utilizar para muchas cosas pueden comprar hasta piezas para teléfono pueden encontrar también fundas pueden encontrar hasta cámaras también que son muy buenas pueden encontrar de todo y si es muy confiable pero lo único que yo les digo es que si van a pedir cosas variadas no pidan no se pasen de 3 mil pesos si ustedes quieren comprar un teléfono por DHL yo también hice una compra de un teléfono el cual me gustó como unos 5 mil 500 creo que fue hace como un año o dos fue un Xiaomi pero como DHL sabe que es un teléfono nada más no tiene como quien dice sospecha de que tú quieres hacer negocio pues entonces si te lo envían y pues no es como que tener miedo pues si tú vas a pedir un teléfono o una computadora lo puedes hacer yo no he pedido una computadora porque si me da miedo pues no tengo tanta confianza un teléfono sí y no pasó nada si me llegó pero si tú pides muchas cosas variadas que pides unos audífonos que pides un mouse que pides un reloj que pides muchísimas cosas en tu pedido pues si tienes riesgo de que si te pasas de 3 mil pesos el producto no te llegue aquí como mi lista de pedidos esta es mi lista y es demasiado grande y por eso pues si recomiendo esta página yo he estado pidiendo muchísimo todos esos pedidos yo los recibí desde el primero así desde el segundo en su tiempo pedí este tripié que fue el primero con el que grababa los videos te di también este reloj el cual también tengo el video de él de verdad que la mayoría de las cosas que pedí me llegaron también pedí un fuego que fue para mi moto también fue este instrumento que es para sacar la pantalla de los teléfonos pueden encontrar muchísimas cosas y les invito a que ustedes la exploren que sepan que es lo que hay y pues que hagan compras porque si tienen muy buenos precios y si te puedes ahorrar muchísimo dinero así que pues espero y ustedes aprovechen esta información que les estoy dando y de verdad tomen mis indicaciones no hagan pedidos tan grandes para que no tengan problemas porque pues aquí ya hay pruebas de que esta página si es confiable y si te llegan todas las cosas no me está pagando la verdad que ojalá que me patrocine la página pero pues no nomás le estoy proporcionando esta información para que ustedes la aprovechen porque en su momento pues yo también la aproveché de hecho cuando iba en la prepa llegué a hacer pedidos y pues también me llegaron y por ejemplo yo vi un reloj bonito y pues le enseñé la foto a unos amigos y si les gustaba pues lo encargaba y pues yo ahí tenía una ganancia así que pues para todos se puede usar esta página y pues bueno pues espero les haya gustado este video no olviden que esta información se las dio Javier Reviews porque si te metes a YouTube y buscas referencias pues te puedes encontrar videos pero no vienen en español y no vienen reviews ni nada ni como se usa la página no te viene mucha información así que pues espero la aproveches y me apoyas también pues sigue mi página de Instagram ya que pues aquí voy a subir por ejemplo ya sea si son encuestas a ver que producto les interesaría a ustedes pues ver como llega y si yo encuentro la manera pues lo voy a encargar el próximo video pues va a ser de este producto es de un reloj de un reloj inteligente no es mal guacho el cual a mi me lo enviaron porque me quedaron mal en un pedido y lo único que me ofrecieron pues fue reembolsarme 50 dólares entonces yo les dije no pues voy a encargar este reloj y pues se mira bien se mira que es de piel se mira chilo si me gusta pues me lo voy a quedar aquí hay más imágenes sobre el reloj viene también características que es contra agua y lo bueno de la página es que también algunas personas suben fotografías de cómo les llegó el producto también tiene puntuaciones como cualquier página pues tiene puntuaciones de estrellas vienen de comentarios y también vienen fotos así que pues eso le puede proporcionar como que más seguridad así que pues ahora si me voy pásense por el canal vean algunos videos que sean de su interés porque algunos productos que he subido si se me hacen chilos he encargado productos los cuales no me da buen sabor de boca y pues no los subo porque pues generalmente subo las cosas que a mí me interesan y que yo creo que pues pueden tener alguna utilidad y si no tienen mucha utilidad subo las cosas que yo siento que pues físicamente se puede ver bien pues entonces pero pues esa es la idea que ustedes si ven la página la exploran y les interesa algún producto mándenme mensaje con toda confianza y yo veré la manera pues de traérselos al canal así que pues nos vemos en el próximo video compartan el video denle like denle apoyo suscríbanse para más contenido y nos vemos bye último mensaje si ustedes gustan que yo haga un video tutorial de cómo se compra de cómo se registra pues háganmelo saber pónganme en los comentarios y hacemos una compra hacemos una compra aquí en vivo a ver les voy a mostrar podemos hacer una compra de de un reloj es que la verdad a mí me gusta muchísimo probar los relojes yo por eso lo hago y la mayoría de mis videos son de relojes y no es porque me gusta traerlos sino que me gusta ver cómo funciona cuál funciona mejor qué puede hacer con él y todo eso y hasta la fecha no ha llegado todavía al reloj que yo me lo ponga y que me quede con él porque pues como que me gustan para un rato nada más pues no los veo tan indispensables pero lo que me gusta mucho es probarlos así que si ustedes gustan que que los enseñe a comprar el método de compra es por paypal casi todos no sé si sepan hacer cuenta pero paypal tú puedes enlazar una tarjeta de crédito o débito y le metes dinero y de aquí en la página tú pones la opción de pagar por paypal le pones aquí pagar por paypal y nada más se confirma y se hace la compra pero si ustedes quieren un video más detallado de cómo hacer la compra con gusto se los traigo por acá para que ya estén bien informados así que pues nos vemos en el próximo video bye